El director técnico de la Unión Eléctrica, Ingeniero Lázaro Guerra Hernández, ofreció detalles sobre la situación del Sistema Electroenergético Nacional para esta jornada. Tenemos un fragmento. Para el día de hoy tenemos una condición muy similar. Tenemos previsto una reserva de 135 MW en el horario de la máxima demanda, quiere decir que no vamos a tener afectación durante todo el día. No tenemos unidades en este momento que están en avería y tenemos las unidades que están en mantenimiento que nos han mantenido con ellas, las dos unidades que están en Mariel, la 8 y la 6, y una unidad en la termoeléctrica de Nuevita. En esa condición no hay previsto afectación al servicio durante todo el día, incluida la hora de la máxima demanda. Queremos hacer una precisión. ¿Pueden suceder apagones en determinados lugares? ¿Por qué causas? Sí, siempre explicamos que no hay afectación al servicio por déficit y capacidad de generación, pero siempre puede existir alguna avería en la redistribución que implique una afectación al servicio y eso, por supuesto, en el menor tiempo posible será atendido por nuestros carros de guardia que atenderán la avería a la mayor brevedad, pero por déficit y capacidad de generación no hay afectación al servicio el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.